Bandera, sus gorros, sobre todo sus camisetas del atleti para seguir esta fiesta durante toda la noche. Da igual que mañana haya que trabajar, que mañana haya que estudiar, porque piensan seguir aquí durante horas y horas. Además, ahora la lluvia ha dado una pequeña tregua y además por aquí el calimocho y la cerveza corren. Ahora mismo estamos viendo fuegos artísticos.